Hola amigas, Juezito, Usami, Louie. A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' esos de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Christian Dior, activa a todas sus amigas como un col. Bebecita, bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en media salvaje y adicta a mi ti. Bebe link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi diki. Baby toma, dos jolly, en un paso de link, dando más vueltas que un patín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el eso dando vueltas con mi queen, no la mide pita hasta el motín. Wiki toma, toma, ta que dale en coma, ojo chiquitito fuerte que hable en otro idioma, con suposiciones parece de goma, a mí me encanta cuando llaman pa' que llegue y me la coma. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi diki. La bebecita de Belín y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en vez de la salvaje y la hadita a mi diki. Ella es una boyaca, chingamos en la sala y en la maca, recostados de la butaca encima de toda la vaca, cinco doce pa' el sistema y media flaca, y te meto toda la noche. Ponte en cuatro, mami, pero estácate, Giuseppe y yo soy el que le me falta a todos el peti. Me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti. Me recuerdo aquel día en que yo te metí, apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equis. La bebecita de Belín y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en media salvaje y la hadita a mi diki. Le mete el link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje, la hadita a mi diki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta. Me voy en la disco, tú te pegas y te afincas, te trincas y brincas. Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido, que en la redonda se disuelve en tu sistema. El opio baja por lo digestivo, paligado es el castigo, el efecto secundario es efectivo, masivo, yo nunca me fatico, cabeza grande pa' tu, todo es algo destructivo. Le decida bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en media salvaje y la hadita a mi diki. Le mete el link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje, la hadita a mi diki. Conmigo estás seguro y no con los bobos aquí, yo recuerda que son 18 mil loros encima de mi cuello, yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello, a tu gata le atropeo y te le prego. Ella le gusta, ella le encanta, se atraganta hasta las tantas, ella siempre le ocupa porque no cabe completo, y mala mía bebe que el bicho es sin quiero. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en media salvaje y la hadita a mi diki. Le mete el link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena, bella, con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la ratigo con mi diki. Superiority, super, 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 super gay. Superiority, Johnny Quest. Dímelo Johnny Quest. The Prophecy, Oscar. La secuencia. Sammy Falsetto, Bertito. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho y hecho.